Logré captar esta grabación de Derechos Humanos advirtiendo... Mi nombre es licenciado Erick Francisco López Díaz, soy el presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, una cosa que se conozco aquí en México. El motivo de esta información que les quiero proporcionar a todo el pueblo mexicano es de que tenemos conocimiento de que en el país de Honduras, El Salvador y Guatemala hubo un operativo contra los maras y creo que tuvieron a más de 150 maras peligrosos y es por eso que nosotros hacemos un llamado al gobierno federal que tome las medidas necesarias porque esto es una situación social y que es peligroso para nuestro Estado mexicano, incluyendo Tampachula y aquí en la frontera sur. ¿Hay informes de que estos maras que están huyendo de este operativo vienen hasta Chiapas? Así es, hay informes que tienen conocimiento de que vienen para acá al Estado de Chiapas. Hemos escuchado hablar a mucha gente extranjera que aman el Estado de esos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!